Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que bailes, disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que bailes, disfrutes conmigo Amigos, vacaciones, sé que la disfrutarás Aquí todas de primeras, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad España Príncipe, España Príncipe España Príncipe, el mejor hotel España Príncipe, España Príncipe España Príncipe, el mejor hotel Todos con las manos, mueve la cintura Una vueltacita, ay con sabrosura Vamos a bailar, quiero disfrutar Hoy quiero cantar, quiero vacilar Quiero parandear, vamos a gozar De Bahía Príncipe Oe, 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 o Ahora yo quiero que hagas nuevo ese coro conmigo Oe oe, dice así, viene Oe oe, ee 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 oe Mami, estoy aquí Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que bailes, disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que bailes, disfrutes conmigo Amigos, dos vacaciones, sé que la disfrutarás Aquí todas te pineras, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad España Príncipe, España Príncipe, España Príncipe El mejor hotel España Príncipe, España Príncipe España Príncipe, el mejor hotel Todos con las manos, mueve la cintura Una vuertecita, con sabrosura Vamos a bailar, quiero disfrutar Hoy quiero cantar, quiero vacilar Quiero paramear, vamos a gozar En Bahía Príncipe Mami, gózatelo López, gózatelo López, gózatelo Viene, viene, viene Oe, 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 oe Hey, everybody, dance with me Come on Bahía Príncipe, está contigo Bahía Príncipe, quiere a los niños Hey, estoy aquí Angelito, con los niños Tintón, 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 tán Vengan todos los niños a bailar tintón, 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 tín, tintón, tán Vengan todos los niños a bailar tintón, 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 tín, tín Es fácil de bailar Puedes bailar con tu madre y también con tu papá Tintón, tintón, tín, tintón, tán Vengan todos los niños a bailar tintón, tán Hey, estoy aquí Angelito, en Bahía Príncipe A los niños les gusta, quieren vivir bailando A los niños les gusta, quieren vivir cantando Vengan todos los niños a cantar Tintón Tán Tintón Tín, Tintón Tán Vengan todos los niños a bailar Tintón Tán Mami, bailen todos los niños y los payasos también ¡Vámonos! Ok, everybody, to the left, to the right To the left, to the right To the left, to the right Izquierda, derecha, todos juntos Cantemos, a los niños les gusta Tintón Tín, Tintón Tín Quieren seguir cantando Tintón Tán A los niños les gusta Tintón Tín Quieren vivir bailando Tintón Tán Ok, las niñas y los niños, acompáñenme en este coro, ¿de acuerdo? Dice así Las niñas Tintón Tín Los niños Tintón Tán The girls Tintón Tín The boys Tintón Tán Todos juntos Tintón Tín Everybody Tintón Tán Todos juntos Tintón Tín Gocemos Tintón Tán Bahía Príncipe Está cumplido Bahía Príncipe Quiere a los niños KIA Estoy aquí Angelito En Bahía Príncipe Bienvenidos todos Al sur de Bahía Príncipe Vámonos A bailar Vámonos El sur El sur El sur De Bahía Príncipe El sur El sur De Bahía Príncipe Esto es una fiesta grande Y empieza en Dominicana Y aquí vamos a Cuba, México y España El sur 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 Vengan todos a la fiesta Esta que se inicia aquí Bailando un buen merece Ritmo de mi país Hay fiesta en Dominicana Cuba, México y España Hay fiesta en Dominicana Cuba, México y España Ay, sabor Mami Ok De Dominicana Hacia Cuba, México y España Vámonos Ok Estamos arribando a Cuba A bailar salsa ¿Qué le parece si hacemos la clave? Dice así Y dice... ¡Sabor! El son de ritmo cubano y los cubanos bailan bien Bailemos todos unidos en Bahía, Príncipe El son de ritmo cubano y los cubanos bailan bien Bailemos todos unidos en Bahía, Príncipe Mueve tu cuerpo y baila, baila y mueve los pies Bailemos todos, bailemos en Bahía, Príncipe Mueve tu cuerpo y baila, baila y mueve los pies Bailemos todos, bailemos en Bahía, Príncipe En Bahía, Príncipe En Bahía, Príncipe Bailemos todos, bailemos en Bahía, Príncipe En Bahía, Príncipe En Bahía, Príncipe Bailemos todos, bailemos en Bahía, Príncipe ¡Alegría, mi gente! ¡Bienvenidos todos a México! ¡Échale manito! México lindo México lindo y querido Venimos de lejos para estar contigo México lindo y querido Únete a esta fiesta, somos tus amigos Vengan todos a bailar En Bahía, Príncipe Vengan todos a gozar En Bahía, Príncipe ¡Échale manito! Vengan todos a bailar En Bahía, Príncipe Vengan todos a gozar En Bahía, Príncipe Un pasito para acá Un pasito para allá Un pasito para adelante Y un pasito para atrás Un pasito para atrás Un pasito para adelante Y un pasito para atrás España La madre patria ¡Olé! España, olé España, olé España, olé España, olé Olé, España España, olé España, olé España, olé Olé, España Seguimos la fiesta Al llegar a España Fiesta, fiesta y fiesta Hasta que amanezca España, olé España, olé España, olé Olé, España Olé, España Bahía, Príncipe Un sueño hecho realidad España, olé España, olé España, olé España, olé España, olé Bahía, Príncipe Es un encanto donde estés Bahía, Príncipe Es un encanto Bahía, Príncipe Es un encanto donde estés Bahía, Príncipe Es un encanto Seguimos la fiesta, hombre Ok, retornamos a Bahía Príncipe Dominicana A bailar merengue Hey, mami, estoy aquí Angelito En Bahía Príncipe vamos a gozar Viene los niños En Bahía Príncipe vamos a bailar Los niños En Bahía Príncipe vamos a gozar En Bahía Príncipe vamos a bailar Vengan todos los niños a bailar y a gozar Son cinco las vocales que tú debes saber Son cinco las vocales que tienes que aprender Son cinco las vocales que tú debes saber Son cinco las vocales que tienes que aprender Aeio, aeio, son cinco las vocales que debes saber tú Aeio, aeio, son cinco las vocales que debes saber tú Aeio, 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 son cinco las vocales que debes saber tú Aeio, 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 son cinco las vocales que debes saber tú Aeio, 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 son cinco las vocales que debes saber tú Aeio, 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 son cinco las vocales que debes saber tú Estoy aquí Estoy aquí Angelito Bahía Príncipe Te da la bienvenida Bahía Príncipe Te da la bienvenida Aquí vas a encontrar Aquí vas a encontrar La paz que necesitas Belleza sin igual Y mil cosas bonitas Bahía Príncipe Te da la bienvenida Bahía Príncipe Bahía Príncipe Te da la bienvenida Disfruta Disfruta tu estadía por el tiempo que puedas pasar aquí De un clima fabuloso, hermosa playa y buen servicio solo para ti Olvida Olvida tus problemas Olvida tus problemas, ven disfruta tu estadía y sé feliz Que hay tantas cosas buenas que tenemos reservadas solo para ti Somos tuyos Somos tuyos, solo tuyos, somos tuyos, siempre tuyos Bahía Príncipe Bahía Príncipe Te da la bienvenida Bahía Príncipe Bahía Príncipe Te da la bienvenida Disfruta tu estadía por el tiempo que puedas pasar aquí De un clima fabuloso, hermosa playa y buen servicio solo para ti Olvida tus problemas, ven disfruta tu estadía y sé feliz Sé feliz, que hay tantas cosas buenas que tenemos reservadas solo para ti Somos tuyo, solo tuyo, somos tuyo, siempre tuyo Bahía Príncipe, Bahía Príncipe, Bahía Príncipe, te da la bienvenida Bahía Príncipe, Bahía Príncipe, Bahía Príncipe, te da la bienvenida Bahía Príncipe, Bahía Príncipe, Bahía Príncipe ¿Cómo? Te da la bienvenida Me siento muy triste, hoy me marcharé Aunque iré muy lejos, prometo volver Gracias buen amigo, por darme tu amor Te llevo conmigo, en mi corazón Muy agradecido, yo me iré de aquí Gracias buen amigo, me hiciste feliz Volveré, volveré Amigos le prometo volveré Volveré, volveré Con tantas atenciones volveré Yo volveré, hey, hey Yo volveré, hey, hey Gratos recuerdos llevo de Bahía Príncipe Yo volveré, hey, hey Yo volveré, hey, hey Es bueno bailar, cantar y gozar en Bahía Príncipe Yo volveré Hey, 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 hey Chau, 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 bai, 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 oe, 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 a, oe, oe, a Chau, 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 bai, 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 oe, oe, a, oe, oe, a Yo volveré, ay sí, yo volveré aquí, a Bahía Príncipe Yo volveré aquí, yo volveré, ay sí, a Bahía Príncipe Yo volveré Mami, gózatelo Gracias a ese equipo de animación ¡Para adelante muchachos! ¡Ay! ¡Mami! ¡Estoy aquí! ¡Añadito! Bahía Príncipe Te da la bienvenida Bahía Príncipe Te da la bienvenida Aquí vas a encontrar La paz que necesitas Belleza sin igual Y mil cosas bonitas Bahía Príncipe Bahía Príncipe Te da la bienvenida Bahía Príncipe Te da la bienvenida Disfruta tu estadía Por el tiempo que puedas pasar aquí De un clima fabuloso Hermosa playa Y buen servicio Solo para ti Olvida tus problemas Ven disfruta tu estadía Y sé feliz Que hay tantas cosas buenas Que tenemos reservadas Solo para ti Somos tuyos Solo tuyos Somos tuyos Siempre tuyos ¡Angelito! Bienvenidos todos A Bahía Príncipe Bienvenidos todos A Bahía Príncipe ¡Epa! ¡Ajá! Bienvenidos todos A Bahía Príncipe Bienvenidos todos A Bahía Príncipe Aquí se baila y se goza Atenciones de primera La comida es deliciosa Y sus entes son muy buenas Sus vacaciones Disfrútela Que aquí su sueño Se hace realidad Bienvenidos todos A Bahía Príncipe Bienvenidos todos A Bahía Príncipe ¡Ay! ¡Mami! Te estoy cogiendo un cariño Prepárense para la fiesta Vengan todos a bailar Niños, hombres y mujeres Vengan todos a gozar Para abajo Para abajo Para arriba Para abajo Para abajo Para arriba Mueve tu cuerpo pa'ca Mueve tu cuerpo pa'ya Mueve tu cuerpo pa'ca Pa'ca Pa'ya Muevelo, muevelo, muevelo Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba Seguimos, paramos, seguimos, separamos Oeoe, oe, 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 oa Para abajo, para arriba Para abajo, para arriba Mueve tu cuerpo pa' acá Mueve tu cuerpo pa' allá Mueve tu cuerpo pa' acá Pa' acá, pa' allá Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que bailes, disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que bailes, disfrutes conmigo Amigos, vacaciones, sé que la disfrutarás Aquí todas de primeras Hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad España Príncipe, España Príncipe, España Príncipe El mejor hotel España Príncipe, España Príncipe, España Príncipe El mejor hotel Todos con las manos Mueve la cintura Una vueltacita Ay, con sabrosura Vamos a bailar Quiero disfrutar Hoy quiero cantar Quiero vacilar Quiero parandear Vamos a gozar De Bahía Príncipe Oe, 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 oe Hoy yo quiero que hagas nueve veces el coro conmigo Oe, oe, dice así, viene Oe, oe, e, e, oe, 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 e, e, oe, oe, e, e Kia, je, pa Mami, estoy aquí Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que bailes, disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que bailes, disfrutes conmigo Amigos, dos vacaciones, sé que la disfrutarás Aquí todas de primeras, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad España Príncipe, España Príncipe Angelito Bienvenidos todos a Bahía Príncipe Bienvenidos todos a Bahía Príncipe Bienvenidos todos a Bahía Príncipe Aquí se baila y se goza Aquí se baila y se goza Atenciones de primera La comida es deliciosa Y sus entes son muy buenas Sus vacaciones, disfrútela Que aquí su sueño se hace realidad Bienvenidos todos a Bahía Príncipe Bienvenidos todos a Bahía Príncipe Ay, mami Te estoy cogiendo un cariño Prepárense para la fiesta Vengan todos a bailar Niños, hombres y mujeres Vengan todos a gozar Para abajo, para abajo, para arriba Para abajo, para abajo, para arriba Mueve tu cuerpo pa' acá Mueve tu cuerpo pa' allá Mueve tu cuerpo pa' acá, pa' acá, pa' allá Muevelo, muevelo, muevelo ¿Qué? Muevelo, 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 muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, mami, muevelo Para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Para abajo, para abajo Para arriba Seguimos, paramos Seguimos, paramos ¡Sabor, sabor, sabor! Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba Mueve tu cuerpo pa' acá, mueve tu cuerpo pa' allá Mueve tu cuerpo pa' acá, pa' acá, pa' allá Muévelo, 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 muévelo Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba otra vez Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba Seguimos, paramos, seguimos, paramos Bahía Príncipe, Bahía Príncipe, Bahía Príncipe Te da la bienvenida Bahía Príncipe, Bahía Príncipe, Bahía Príncipe Te da la bienvenida ¡Oe, oe, 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 oa! ¡Oe, oe, 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 oa! ¡Ey! ¡Sabor con el equipo de animación! Con las palmas como Bahía Príncipe Los niños, los niños, los niños Los niños, los niños Ok, vengan todos los niños Vamos a brincar con todo y payaso Los niños, los niños Que brinquen los niños En Bahía Príncipe Somos tus amigos Vengan amiguitos Vengan a brindujar Vengan amiguitos, vengan Vengan a jugar Vengan amiguitos Vengan a brindujar Quiero oír muy fuerte el coro Los quiero escuchar Vámonos Todos a brincar Brinquen, brinquen, brinquen Brinquen, brinquen Brinquen todos Brinquen, brinquen Brinquen, brinquen Brinquen, brinquen Brinquen, brinquen Brinquen todos Los niños, los niños que brinquen los niños En Bahía Príncipe somos tus amigos Todos a brincar Brinquen, 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 brinquen Brinquen todos, brinquen Brinquen, 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 brinquen Brinquen todos, brinquen Que linda esa niña en Bahía Príncipe Un sueño hecho realidad Los niños, brinquen Los niños, brinquen Los niños, brinquen Los niños, brinquen Ok, yo quiero que todos estén atentos Subiendo y bajando Everybody, up and down Bajando, subiendo, subiendo Bajando, subiendo, subiendo Up and down Up and down Bajando, subiendo Brinquen todos, brinquen Brinquen, 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 brinquen Brinquen, brinquen Brinquen todos, brinquen Los niños, los niños, que brinquen los niños, en Bahía Príncipe somos tus amigos. Bahía Príncipe, te da la bienvenida. Bahía Príncipe, te da la bienvenida. Aquí vas a encontrar la paz que necesitas. Belleza sin igual y mil cosas bonitas. Bahía Príncipe, te da la bienvenida. Bahía Príncipe, te da la bienvenida. Disfruta tu estadía por el tiempo que puedas pasar aquí. De un clima fabuloso, hermosa playa y buen servicio solo para ti. Olvida tus problemas, ven disfrutarlos a ti. Dímelo pronto, Rosalia, dímelo pronto. Dímelo pronto, Rosalia, dímelo pronto. Dímelo pronto, Rosalia, dímelo pronto. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video